¡Ay, me escucharon! ¡Ay, qué bonito es volar a las doce de la noche, a las doce de la noche! ¡Ay, qué bonito es volar a las doce de la noche, a las doce de la noche, a las doce de la noche me lleva a su casa y chupa los huesos. ¡Ay, me escucharon! 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 ¡Ay, me escucharon!